A los 12 años, Kendor se fue de su distrito para terminar la secundaria y estudiar en la universidad. Hace tres años decidió regresar con su familia a Lalaquís, convocado por el gobierno local para ser responsable del agente multirred municipal. Por fin, un agente bancario, allá donde nunca había llegado un banco. En Lalaquís hay 182 personas con cuentas de ahorro abiertas en agencias del Banco de la Nación, donde no existe ningún otro banco y que pueden realizar diversas operaciones en el agente multirred municipal. Pero además, 807 personas del programa Contigo reciben el subsidio a través de este agente. Es así como un gobierno local logra impactar positivamente en la economía de su distrito, ayudando que los comerciantes y empresarios logren ahorrar, que el flujo de dinero ayude al pago de programas sociales, que pensionistas mejoren su calidad de vida. Banco de la Nación. El banco de todos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.